No, 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 señor, no, por favor, no la va a cortar, lo que pasa es que se me olvidó pagar el recibo, ¿sí? ¿Ya se ayunó, mijo? ¿Sí? ¿Tamaleito, chocolatico, sí? Hágale. ¿Y qué tal esta de plática? No, 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 corten, corten. A ver, hagámoslo bien. Seamos honestos. De acuerdo al libreto que todos acordamos, ¿está bien? ¡Vamos! ¡Acción! La Constitución es nuestro libreto. Protejamos lo público. Cortemos con la corrupción. Honestidad. Proyecto colectivo. Peduría distrital. Peduría distrital.